Antes de comenzar con el vídeo, decirte, tienes un sorteo activo en descripción, solo tienes que darle al link, clicar y te va a poner participar, participas y automáticamente al final de mes dará un ganador que podrá elegir el juego que quiera para la plataforma que quiera. Dicho esto, suscríbete, dale like, que si reventamos el botón de like, os lo prometí, si volvemos a reventar el botón de like, os traigo otro sorteo. Dicho esto, participa y suerte. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, un GP de streamer al 100%, un GP de Brasil. Fotorazer, como ya saben, siempre hace los 100% antes de los gran premios y es un circuito a 71 vueltas. Y con eso también, para añadirle un poquito de toque, Foto ha decidido meterle la quali completa, o sea que nos hemos pegado casi 3 horas de gran premio, hemos acabado derrotados, pero es una carrera en la que salimos últimos y solo os digo que os va a encantar. Antes de comenzar con el vídeo, recordarte los mejores juegos y al mejor precio en Instant Gaming. Código en la descripción para compras. Infumable, infumable. De hecho esto ya está recortando. Vengo en buena vuelta, quiero ver en qué vuelta puedo cerrar con el intermedio. ¿Hay que gastar en la nafta o no hace falta, Rotran? ¿El qué? ¿Hay que gastar el combustible o no hace falta? Hombre, en teoría sí, ¿no, Ignacio? Hombre, ¿cuántas vueltas tienes? Dice 6. Guau, se me ha dado un poquito. Guau, te robó un poco de Ignacio rico. Ah, no va a ser 1.14 con este no-mate, Ignacio. Y ha hecho récord del segundo semestre. El extremo es terrible, o sea, es experiencia traumática, literalmente. Ah, pero está para intermedio todavía, ¿eh? Yo veo todavía mucha lluvia aquí Mira, Javi El coletazo, el coletazo masivo No, no, Ignacio, yo también Gajes de la lluvia Ah, me ha hecho daño el volante Me cago en Pero que no sé dónde estoy, bro Me ha metido una leche Bueno, no sé dónde estoy ahora mismo Yo sí, yo sí, ¿dónde estoy? ¿Qué hacemos de corta-sepe, Ignacio? Lo que debería ser el refuelo de la vida real Ignacio, te van a volver a meter en 5 segundos ¡No! ¡Y a mí también! Ignacio, amigo Me han descalificado, ¿por qué? ¿Por darte un golpecino con empujada? Bueno, pues nada Chicos, del stream de Ignacio, venid a verme Oye, nos ha echado un fornite, ¿no? ¿Te vas a echar un fornite? Es que, tío A mí me están grabando Ah, pero a ti no te han descalificado, desgraciado ¿Cómo que te han descalificado? A mí me han metido 5 puestos ¿A 5 puestos? ¿A mí me han descalificado? Claro, tío Me ha descalificado lo mío Yo prefiero que me descalifica Que me metan 5 puestos Bueno, ya he dejado la playlist de música de fondo durante la carrera ya en aleatoria Me han puesto último porque lo ha pedido, Ignacio, por joderte Hostia, Rotten ¿Dónde te han metido, cabrón? Yo me he abierto, digo, he visto tu flecha muy potente ¿Has visto la salida que ha hecho, Ignacio? Buena salida, buena salida Mira, aquí se tocan Se matan Vamos, Ignacio Madre mía, tú Vaya, David va a tirar el coche Vamos, Rotten, remontamos No, no, no No, 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 no Vía libre No, 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 no No, no, no No, ¿qué ha pasado aquí? Vale, Ignacio, tío Me han roto a Lerón, tío Supo yo lo esquivo de milagro Madre mía, yo lo he esquivado Yo tengo que seguir con el alerón roto Yo, o sea, yo me he ido por fuera de pista totalmente En plan, me he ido No frenas tú una mierda, eh Nada, tranquilo que yo voy a hacer tapón aquí, Ignacio Me das pelas Llega tú, Ignacio Llega tú Estoy detrás de ti, eh Llega, llega Comienzas en una mujer alerón roto Uy, uy, uy Que se matan ¿Quién es Goros? No sé bien, ¿a dónde vas? Vamos, Ignacio, último momento No, no, ya veo ya ¿Pero cuánto alerón tiene roto? El lado derecho completo Joder Es que no me gira ahí, casi Ahora paso allí Bueno, desde el lado sí me gira un poco ¿No vas a parar? No Aparar hasta el último Madre mía Vaya loco tú Pasa, no hay daño Sí, sí, voy por dentro A ver si puedo aguantar ahí Nada, tiene el aereón reventado tú Venga, a ver si puedo llegar al grupo de cabeza Es que se ha destruido todo el grupo Está rápido, venga Y con la pedazo de salida que habíamos hecho Ahí, vale Vale, despejado Hostia No, y encima llevo Ignacio Entre mí el coche lo llevo cargado de combustible y alerón Es un mojón de coche histórico La música se escucha bien de fondo, gente O se escucha bajita, alta Sí, lo tengo Sí, lo tengo, lo tengo, Ignacio ¿Va a pillar el Dender? Sí Se vio, puede, se desespera Quinta Nada, pero mejor yo tengo que tener en cuenta por el alerón, ¿no? Sí Sí Ah, otra vez bloqueada Ahí, justo ahí Apuesto que te reparasen el alerón No, no, es que me mando a boxeo Nada más romper el alerón Ah, vale Sí, porque nada más rojillo Nos queda otra parada Una parada más con esta estrategia Bueno, me lo tomaré como un pez X-D O sea... Ah, mira, si el hipoto no es donde no es También verá que su neumático va a empezar a caer más después, ¿no, Isla? ¿Eh? Llevando el medio Sí, pero da igual El duro se va a igualar como mucho Eso, eso, eso me refiero Sí, sí, sí Se va a igualar en ritmo Quizás superarlo al final, pero supongo que se quitan al de los neumáticos antes ¿Dónde, amarilla? No, 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 aquí no Vamos a tener eso, por ejemplo ¿Quién la tuviese? A mí ya me han dejado ya Horpan viene ya a dos segundos Si no ha salido ningún shift y carihorpa me pasa No me sale rentable el no haber parado ¡Vetra, vetra, 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 vetra! ¡Vetra, por qué te dejas pasar! Vale, menos mal, está desbugueado Bantona verde ¡Vetra, se tiene que dejar pasar después de la meta, tío! No antes Me iban a poner la sanción, macho Menos mal que se ha parado en seco, literal Uy, Javi, ese movimiento en curva no me ha gustado nada Pero bueno, es lo bonito Defend like a lion, Álvaro Vez Digo, al menos en estrategia Por favor, es que yo creo que la he liado no parando Javi se mató solo, eh Javi se mató solo Mira a ver si me van a echar la culpa a mí ahora Renoy bloqueó y se le fue Ni lo he tocado, eh La corpa no tiene pinta de haber parado Porque se le está yendo mucho el coche Se nos cortaba con ruedas antiguas Voy a empezar a tener que tirar el coche con más decisión Buen trabajo, has ganado una posición Con estos seumáticos hasta el final Que perro me ha sacado No, no lo he sacado Al que he sacado yo es a Tradi Que le ha pasado a Flex, de hecho Flex va rápido con el medio 11-7 acabo de dar, eh 11-6 tengo yo O sea que voy bien, eh, Ignacio Está bien Ya lo tengo ya, eh 11-7, acabo de dar la vuelta, Ignacio Dignan, esto me va a ayudar mucho Les he quitado 4 segundos 12-5, la roda un poco más nada No quiero pasar ahí No quiero pasar ahí No me beneficia nada Me pican los copos Se pone a ahorrar él Vale, va a tirar el coche Está bien Yo me da miedo tirarle del coche Buah, Ignacio, cuando voy delante de uno, tío En la bajada se me va mucho el coche, eh Sí, porque ya empieza En la bajada izquierda a mí se me va también De eso tocan las narices un poco El coche Imagina, como antes Te voy a apoyar mucho más Del acelerador Aquí sí que es verdad que va bien Aquí también me hace un poco Claro, es mucho más rápido que esta gente, tío Pero tengo miedo a todo ¿Ya ves? O sea, yo intento salir a la misma velocidad que Diego Pero yo no puedo El coche, el coche cede Cede, por completo Nada, pero se rompe a Madre mía lo que acabo de estivar, Ignacio Pero si te rotina ¿Tú cuántas la llevas? 14, ¿no? Literalmente Casi Te llego toda la emoción Que me está vengan Ahí no No he querido acelerar por fuera Porque iba a sancionar Me gustaría sancionar El duelo está quedando bonito Así lo aprovechamos a final de carrera No, no, he tocado, he tocado, he tocado, he tocado volver de ti He tocado volver de ti Pégase a él y aprovecha cualquier error No he de la espalda ya, tío, o sea He tocado volver He tocado, no tengo medio nuevo Bueno, con esta Javier, entonces Espera ¿Cuánto dejaste tenéis? Te digo ahora Voy a pasar hasta ahí Tío, otra vez, tío Joder Se me va el coche todo el rato, tío Y me pasa esta la ley, tío Por intentar tirar, tío No funciona, macho Uy, qué bonito No tengo eso en el TSP-C Porque no se necesita Un volante de correa ¿Qué tal por los clips? Quizás yo dos segundos a Tradi, eh Lo tiene Matelito O sea, yo ahora Le hubiera metido la mano al volante Y me lo hubiera partido Cuando me ha pasado eso Pero del tirón, eh A ver, ya a mí no me jode nada, realmente A ver, ya a mí no me jode nada Si crees que puedes pasar al coche de delante Usa el botón a adaptar e inténtalo Si, estoy solo, maburro A ver si os pillo A ver si paro y os pillo A ver si paro y os pillo Ay, no os pillo ni de coña Si, cabrón, si estás ahí al lado Ahí al lado dice Mínimo ocho segundos Mínimo ocho segundos Pero esta gente me está tilteando mucho, tío Lo de Trussmaster Pero mucho, mucho ¿Eh? Mucho, mucho Mucho Muy tilteado A mí mismo tan tilteado que le metería un muerdo a... A ver si A ver si, tiene que dar mínimo tercero Si, a ver, os he recortado un huevo Yo esto otra vez No, 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 no ¡Gracias! A mí no creo que llegue aquí, ¿no? No, tiene llego. Bueno, ¿qué hacemos metiendo a los dos Red Bulls saliendo los últimos en el podio? ¡Histórico! Quedan unas cinco vueltas de combustible. Casi Ignacio apretando para reventarse hasta pillarme. Me estoy apretando como un muerto. No, y cuando me apretaste... Te te has tocado la batería, ¿no? Literalmente. Nada, me he dado dos vueltas más... ...que llegaba. Un gusto coincide cuando se te va a acabar el frescor de las ruedas. No te pongas nervioso, no sanciones. Vale, vale. Vale, vale. Vale, si te tengo 70 de él, si nada. No, pero está cerquita, eh. Como sanciones, están muertos. No, pero claro. Ahora te hemos bajado la estación, ¿no? ¿Tienes DRS, no? No, creo que no Sí, sí Sí, sí Porque mira el grito Es la última vuelta Vamos, vamos ¿Qué quiere venir Ignacio? No, 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 no A ver, traí lo pasó hasta Danilo Rey ya ¿Cómo? A ver, traí lo pasó hasta Danilo Rey Hostia, traí se ha desinflado Yo voy a terminar con 50 de esto Ahí estás de lao, melón A 2.0 Ahí está, lo he contado Vamos, vamos Ay, qué carrera, tío Tío, me he quedado con la curiosidad De saber si llegaba, tío Qué carrera que hemos hecho, eh Nos vemos mañana Chao